Hijo de mil puta, la puta madre que te recontra, puta parió, hijo de mil puta, basura de mierda, puta, hijo de puta, putísima madre que te recontra, remil parió, hijo de mil, puta. Mamahuevo. Hoy no es tu madre, mamahuevo. Imbécil. Hijo de puta, mamahuevo, relambebola, coño, es tu madre. Cabece chola. El coño es tu madre, mamahuevo, hijo de puta, cabrón, chupabola, coño, es tu madre, hijo de puta, 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 hijo de puta. Who amzor, son of a bitch, motherfucking cunt, asshole. Fuck it, fuck your mom. Fuck it, man, chup, man, chup, man, chup, canjuri, cuti, burra, son of a bitch. Asi. Aslo. Hijo de puta. Hijo de puta.